Manuel tiene cierta cantidad de dinero que lo gasta de la siguiente manera En 5 chocolates, 5 octavos de lo que tiene Bien, entonces vamos a colocar una cantidad que tenga para empezar A ver, tiene Tiene X, ¿de acuerdo? O también podrías colocarle con un número aquí aparte, por ejemplo con 8 Para que cuando saque 5 octavos no queden fracciones ¿De acuerdo? Es igual, pero vamos a hacerlo con X A ver, de paso que practicamos un poco lo que es fracciones Luego, tiene X, pero esto que sea en dinero Así que le vamos a colocar la simbología que manejan en el ejercicio ¿De acuerdo? Ya está Entonces acá vamos a ir colocando lo que gasta Y lo que va quedando Ya, primero, ¿cuánto gasta? 5 octavos de X multiplicación por lo que tiene O sea, por X Cuando multiplicas una fracción con otro número que no es fracción Este multiplica solo al de arriba Así Listo Esto está gastando entonces ¿Cuánto le queda? Cuando tenemos una fracción Para saber lo que queda, primero pones la variable El de abajo el mismo número Ahora, de 5 para llegar a 8 ¿Cuánto falta? 3 Listo Se puede comprobar, si sumas esto te da X, ¿verdad? Porque los de abajo son iguales Quedaría 5X más 3X, 8X Y entre 8, X Homogéneas Listo Tenemos lo que queda Ahora, esto fue en 5 chocolates ¿Qué más? Ahora 3 Refrescos ¿Cuánto gastó en 3 refrescos? Un tercio de lo que queda O sea, un tercio de esto Un tercio significa 1 sobre 3 D que es multiplicación De lo que queda ahora Lo que queda que está Así que esto voy a escribir por aquí Ya está Paréntesis o con multiplicación ¿De acuerdo? Así, ya está Y si esto he gastado ¿Ahora cuánto me queda? Ya sabemos Ponemos ahora todo esto Que era como la variable ahora El mismo que está debajo Y ahora de 1 para llegar a 3 ¿Cuánto falta? 2 O sea, lo mismo que arriba Ya está Acá es 2 Acá es 3 Listo Ahora, esto es lo que queda Ahora, ¿qué más? Y en 4 Galletas 4 novenos Del resto 4 novenos De todo esto Del que es multiplicación O también con paréntesis Ya está ¿Cuánto quedó? Ponemos el 9 Ponemos el 9 que está igual abajo Y de 4 para llegar a 9 5 Y todo lo demás por acá Luego Si aún le queda 10 O sea, esto ya representa el 10 Después de haberse gastado para las 4 galletas Esto sería 10 Pudimos hacer esto directamente Pero acá hemos explicado de dónde sale Y además necesitamos estos pasitos Porque acá en las preguntas nos dicen Por un chocolate Por un refresco Por eso era necesario hacer todo esto Ya está De acá vamos a hallar x ¿Cuánto sería x? A ver Primero podemos ir simplificando Algo por acá Por ejemplo Como es multiplicación Esto con esto se eliminaría, ¿verdad? Voy a escribir acá la operación Para que se vea un poco mejor ¿De acuerdo? 5 novenos Lo puedo colocar así con multiplicación también O con paréntesis Es lo mismo 3 se va con 3 2 y 8 Mitad, mitad, mitad de 2 es 1 Y la mitad de 8 es 4 ¿Qué quedó arriba? 5 por 1 es 5 Y 5x ¿Qué quedó abajo? 9 por 4 36 36 se va a multiplicar 5 que está multiplicando Pasa al otro lado dividiendo 360 entre 5 sale 72 ¿Cuál es la pregunta? A ver, por acá voy a responder cada uno Pregunta 1 Por un chocolate Un refresco Y un paquete de galleta pagó Allá Primero vamos a ver cuánto vale 5 chocolates ¿Por qué 5 chocolates? Porque acá tenemos ese dato X es 72 X es 72 Sería 72 Primero entre 8 9 Y 9 por 5 45 Así en dinero Entonces Un solo chocolate ¿Cuánto estaría? Esto es lo que cuesta en 5 Y 1 Lo divides entre 5 Y queda 9 Ya está Ahora falta galleta ¿Verdad? A ver Ah, un refresco primero Del refresco acá están los datos Dice 3 3 3 refrescos ¿Cuánto costaron? Ah, ya Aprovechamos y 3 con 3 se eliminan Ya X sería 72 72 entre 8 es 9 Y 9 por 1 9 9 también Ya está ¿Qué más? Ah, ya Todavía Esto es lo que cuestan los 3 refrescos Pero queremos un refresco Un refresco Si 3 cuesta esta cantidad 9 entre 3 sería 1 Ya está Ahora que falta Galleta 4 galletas A ver Acá vamos a reemplazar ahora Primero este 3 se iba ¿Verdad? X es 72 72 entre 8 Es 9 Ya Hasta acá va quedando esto 9 Y con el 9 de abajo Se elimina Y queda 4 por 2 8 nada más Y de acá ya tenemos Una galleta ¿Cuánto sería? 4 galletas 8 Y entonces 8 entre 4 2 Una galleta cuesta 2 Ya está Ya está Sumas 9 Más 1 Más 2 12 Entonces acá le vamos a colocar Un chocolate Un chocolate Un refresco Y un paquete de galletas Vamos a colocar entonces A ver Para que hay espacio Vamos a escribir acá Por lo tanto 9 más 1 9 más 1 Más 1 Más 2 12 14 Acá le ponemos Falso Porque decía 14 Gastó en total 62 A ver en total De acá mismo podemos sacar Para la respuesta de la 2 Ya hemos avanzado en la 1 ¿De acuerdo? 5 chocolates 45 Ya 3 refrescos 9 4 galletas 8 Ahora Sumamos 45 Más 9 Más 8 Y da 62 Exactamente Así que es verdadero La tercera No es cierto Que después de comprar Refrescos Le quedan 18 Ya está Son ciertas Bueno Esto es Son ciertas Es para resolver Cada una de esas ¿De acuerdo? Ya Acá tenía que ir Son ciertas Bien No es cierto Que después de comprar Refrescos O sea ya compró Acá lo ponemos ¿De acuerdo? Parte 3 A ver ¿Cuánto tenía? X es 72 Ya está 72 tenía Primero compró 5 chocolates A 45 Después ha comprado 3 refrescos A 9 ¿Cuánto le queda hasta ahí? Pues restaremos 72 Menos 45 Menos 9 Queda 18 Ah ya Entonces sí ¿Verdad? Después de comprar Los refrescos Queda 18 Entonces es verdad Listo Fin del ejercicio ¿Cuánto le queda hasta ahí? Primero compró Ah ya No Con No Gracias.